¡Toni, Jaife, los herederos! ¡Viene! ¡Gunfia! ¡Hola! ¿Dónde está la gente, Montefu? ¡Herederos! ¡Ya tú, mi gente! ¡Una buena, mujeres! ¡Hola! Yo te asombro si le digo lo que fuiste Una ingrada con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, has sido lo que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y de la gente de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte Que volará de mí que nadie sepa mi sufrir ¿Dónde están, hermanos? ¡Uh! ¡No, el mundo con la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Monsefú! ¡No quiero que me des una bulla! ¡Arriba, Monsefú! ¡Para mí! ¡Lé, lé, lé, lón! ¡Lé, lé, lé, lón! ¡Lé, lé, 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 lé! Yo te asombré si te digo lo que fuiste Una engrada con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y de ser que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me fui Amor de mis amores, amor de mi quererme No hay cuidado que la verdad, eso no se enterará Y gano con decir que otra mujer cambió mi suerte Se culará de mí que nadie sepa mi sufrir Amor No hay cuidado que la verdad, eso no se enterará No hay cuidado que la verdad, eso no se enterará